Hey que onda, aquí el Gato Man con un nuevo video, en esta ocasión vamos a hacer la guía de la HP AW002LA así que quédate en este video para poder optimizar tu equipo y quiero desearte una feliz navidad así que vamos con la intro y comencemos con el video Muy bien, el primer paso es dirigirte a la descripción de mi video ahí encontrarás un link, ese link te llevará a mi página de Facebook cuando estés en la página de Facebook, lo primero que vas a ver es la guía de la HP AW002LA así que vamos a empezar con la guía, vamos a empezar leyendo los requisitos Ok, los requisitos son los siguientes Tener intacto la partición Recovery Puedes ver eso desde el explorador de Windows, aparece como Recovery Muy bien, eso es como un tipo de icono que vas a encontrar en el explorador de Windows en sus archivos Es muy visible, está creo por debajo de donde dice Windows C o disco local Luego el siguiente requisito es tener enchufado la laptop al cargador Esto es muy importante ya que va a tardar varias horas este proceso Luego dice apagar el equipo y encenderlo presionando la tecla F11 muchas veces Vas a apagar el equipo y cuando ya está apagado lo vas a volver a prender y vas a presionar la tecla F11 un montón de veces Ok, vamos a seguir leyendo Cargará un logotipo de HP y aparecerá una pantalla azul con varias opciones Damos clic en donde dice solucionar problemas Ok, vamos a, en esa parte vamos a darle clic en solucionar problemas Luego daremos clic en la opción donde dice Recovery Manager La opción de Recovery Manager es una opción para restablecer el equipo de fábrica Ojo no confundan en la otra opción que es restablecer sistema Ya que restablecer de fábrica lo que va a hacer es instalar todos los drivers y controladores desde cero Como si estuviera desde que la compraste, como si estuviera de fábrica Y la otra opción es simplemente una restauración de Windows La cual puede que no te solucione la mayoría de problemas que tienes con el equipo Luego proseguimos y dice y sigues el proceso que te indique para poder restaurar de fábrica tu HP Si tienes que respaldar algún archivo importante, respáldalo antes de seguir este proceso Ok, si tienen necesidad de respaldar fotos, videos Yo les recomiendo que lo hagan por medio de una USB manualmente Antes de empezar todo este proceso de apagarla y prenderla Pues, digamos, haz un respaldo de tu información Puedes hacer un respaldo antes de iniciar el, digamos, el proceso Pero es un respaldo que, pues, no me gusta Ya que, pues, te va a respaldar cosas como imágenes que quizás no quieres que te respalde Como si tienes memes o videos que no son importantes Por eso yo prefiero hacer una restauración Perdón, este, un respaldo de mis archivos normalmente con la USB Luego dice, este proceso durará unas horas Así como ya lo había dicho, ¿no? No toques nada cuando empiece el proceso El equipo empezará a hacer cosas raras No te asustes, tienes que ser paciente Hasta que Windows te diga que el proceso ha terminado En varias ocasiones verás que aparecerá que ya finalizó Porque entró al escritorio de Windows Pero en realidad el proceso aún sigue Ok, cuando ustedes hagan este proceso Van a ver que en cierta parte ya del proceso Va a entrar a Windows Y va a aparecer como si ya, digamos, el proceso ha terminado Pero en realidad el proceso aún sigue Cuando el proceso ya termine Te tiene que entrar al escritorio O más bien, te va a pedir que instales Windows Ya que antes de hacer cualquier cosa Te va a pedir instalar Windows Ya cuando, digamos, esté en la parte Cuando Windows te pide que la información Que en qué país vives Ya llegando a esa parte Significa que tu laptop ya está prácticamente terminada Y ya simplemente sigues los pasos Hasta ya llegar al escritorio Te va a aparecer un mensaje de HP Que te dice felicitaciones Y bla, bla, bla Y todo eso Y pues eso significa que, digamos, el proceso ha terminado No se me desesperen cuando vean que el equipo hace cosas raras Como dije en la guía Si ven que tira pantallazos Eso es totalmente normal Proseguimos Cuando la restauración esté completada Ya podrás instalar tus programas y juegos favoritos Ok Vamos a hacer un paréntesis aquí Ya que cuando termine el proceso Vamos a hacer una cosa más Vamos a abrir el navegador Cualquier navegador Obviamente de fábrica te va a venir Microsoft Edge Vas a abrir ese navegador Y vas a entrar al link de un video que te deje aquí en la guía Vamos a ver Dice Ahora vamos a realizar el siguiente proceso He explicado en el siguiente video Es un proceso para evitar actualizar a Windows 10 Creators Update Si después de hacer el proceso la máquina se actualiza No te preocupes Ya que son actualizaciones de seguridad Las cuales no afectan en nada Ok Vamos a dirigirnos a ese video que les deje en la guía Ahí está el link del video Es un video en el cual nos va a explicar Como no actualizar a Windows 10 Creators Update O sea Ustedes, su equipo Siempre va a estar actualizado En cuanto a actualizaciones de seguridad De software Todas esas cosas Va a estar actualizado el equipo Pero no va a estar en la versión más nueva Ya que pues en mi opinión Checando el rendimiento del equipo Me di cuenta de que el rendimiento es mucho más fluido Y más estable Con la versión que te viene de fábrica en la HP Así que vamos a dejar esa versión tal como está Haciendo este proceso Repito Cuando termine el proceso del HP Recovery Lo primero que vas a hacer Es dirigirte al navegador Y ver ese video Para así configurar el equipo Y que no se actualice Ok Ya después puedes hacer lo que quieras Ya puedes jugar Ya puedes hacer cualquier cosa Y pues ya sabes Puedes dirigirte a mis videos Para Checar Cómo es que se configura Los parámetros del equipo Para así tener El mejor desempeño En los videojuegos Y en los programas Muy bien Esto es muy importante Queda prohibido forzar Actualizaciones de Windows 10 Por ningún caso Hagas esto Ya que Tu equipo Puede no estar preparado Para la nueva versión de Windows 10 Fall Creators Update Ni se les ocurra Tocar cosas de Windows Update Ya que si Repito Si ustedes tocan algo Pues el equipo No va a ir Lo suficientemente Fluido Porque Las últimas versiones de Windows No están siendo optimizadas Del todo Por ejemplo El Windows 10 Creators Update Va muy bien Pero Como repito Es mejor quedarte En la versión original Las demás versiones Como les digo Puede que te dé Demasiados problemas Y ya está comprobado Con esta máquina Así que Por ningún motivo Se te ocurra actualizar A Windows 10 Creators Update O Windows 10 For Creators Update O a Windows 10 Pro Absolutamente Nada de eso Se te ocurra hacer Ni siquiera Regresar A sistemas operativos Anteriores Como Windows 8 O Windows 7 Ya que Lo único que vas a conseguir Es tener un equipo Con un rendimiento Inestable Ya que Recordemos Que estos equipos Están hechos Para software Reciente Y no para Software Demasiado antiguo Como Windows 8 Y Windows 7 Muy bien chicos Después Nos va a dejar Como resultado El driver AMD AMD R8 445 DX Este es el driver Que nos va a dejar Al terminar Todo este proceso Es un driver Diferente Al R7 M340 Obviamente La gráfica Sigue siendo Una AMD R7 Lo único Que va a cambiar Es el driver Que lo va a controlar Que en este caso Se va a llamar R8 445 5DX Que mejoras Tiene este driver Pues bueno Tiene muchas mejoras En cuanto a rendimiento Tiene El crossfire Ahora se ha activado Lo puedes activar Otra cosa Otra advertencia Fuerte Que les quiero hacer Es de que No utilicen Ningún tipo De actualizador No quiero que actualicen Ni la gráfica Ni la Ni el procesador No quiero que actualicen Absolutamente Nada Quiero que el equipo Lo dejen Tal y como Está de fábrica No usen El driver Buster Ya que Me di cuenta Que el driver Buster Deja problemas En los drivers Que te instala O sea No son lo suficiente Buenos Ya que luego Tienes problemas En el navegador A reproducir Videos Y pues No queremos eso Y pues La versión original Funciona perfecto Va todo fluido Así que No creo que tengas Problemas Y pues bueno Ahora vamos a leer Unas preguntas Unas dudas Que me dejaron En la guía Y vamos a responderlas A continuación Ok Persis Rojas Comentó lo siguiente Amigo Cuando restauré El equipo Me lo dejó En Windows Creators Alt ¿Por qué se debe esto? Después lo actualicé A Fault Creators Si lo restaura Ahora crees Que va a dejarlo En Fault Creators Apenas terminé De hacerlo Todo el proceso De restauración Pues mira Cuando tú usas El HP Recovery Lo que te va a hacer Es restaurar El equipo De fábrica Por eso es lo que yo digo Hay dos tipos De restauraciones Uno es que te restaura De fábrica Y el otro Es que te restaura El Digamos El Windows O sea El Windows 10 Por ejemplo Si usas La restauración De Windows 10 Lo más probable Es que si te deje La Fault Creators Update Ya que simplemente Estás restaurando Los valores Predeterminados Del sistema operativo O sea Que te dejará El Fault Creators Andrés Sonson Comenta Tengo unas preguntas Número 1 Cuando dices No actualices Ningún driver Tengo entendido Que el compu Instala automáticamente Una versión De MDRadeon Cuando ve Que no hay nada Instalado Debemos hacer algo No amigo No tienes que hacer Absolutamente nada Como repetí En la guía No toques Absolutamente Nada Este comentario Lo hizo cuando La guía Estaba en su versión 1.0 Pero es lo mismo No actualices Absolutamente Nada Ya que pues Cuando tú Restauras De fábrica De fábrica Recuerden Cuando tú restauras De fábrica Te deja el driver Este que digo Que es R8 445 DX Y pues No hay necesidad De hacer nada Luego pregunta El driver Buster Se instala Y ejecuta Después de haber Esperado Los dos días Y haber actualizado A Windows Créditos Update Pues Todo eso Y olvídate amigo Ya no es válido Ya que recordemos Que el Driver Buster Lo único que nos va a hacer Es instalarnos Unos drivers Que no va a funcionar Del todo bien Y pues Actualizar Créditos Update Pues ya queda prohibido La tercera pregunta Que me pregunta El AMD R8 445 DX Lo instala Automáticamente El driver Buster Si lo instalaba Automáticamente Anteriormente Si tú Tenías Como driver El AMD R7 Este Y usabas Drey Buster Te instalaba AMD R7 Pero La versión Que Se acuerdan ustedes Que no servía Había una versión Que no servía Absolutamente Para nada En HP AW Que lo único Que hacía Era Empeorar El rendimiento Pues El driver Buster Hacía eso Con el AMD R7 Pero pues Con el R8 Puedes actualizar Pero como digo Tampoco funciona De todo bien Cuando Navegas En internet A veces Como que no Reacciona Se queda ahí Como Como pendejado Muy bien Ya por último Les quería decir Que el programa AMD Clean Aún lo pueden usar Amigos Si ustedes Algún día Tienen algún problema Pues pueden usar El AMD Clean Y esto va a limpiar Absolutamente Todos los drivers De video Que tengan Y ya Pueden Volverlos A descargar Si quieren En la Página De HP En donde Dice Adaptadores De pantalla O drivers De video Ahí pues Ya los Podrían conseguir Si tuvieran Algún problema Con su Grafica El cual Dudo Con esta Guía Pues bueno Chicos Hasta aquí El video De hoy Si te ha gustado Déjame Tu like Tu suscripción Al canal Compártelo Con tus amigos Para que así Conozcan Esta hermosa Comunidad Ya he hablado El Gato Man Y recuerda Dominaremos Al mundo Nos vemos Chao El Gato Man El Gato Man El Gato Man El Gato Man De la